¿Qué es la reducción de las participaciones? De ajustes y de austeridad para reorientar en estos momentos el presupuesto hacia el Estado de Salud. Ya les comenté que por ejemplo este año ya no vamos a iniciar la construcción del C5, que la teníamos previsto porque eso lo estamos destinando a la atención de la salud, que no le falte nada a los tabasqueños. Lo que sí vamos a iniciar probablemente este año va a ser la construcción del nuevo hospital en Cárdenas, estamos viendo el de Macuspana, el de Teapa. Gracias. 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 Gracias.